Un poco un ataque de Prato Porque en el primer tiempo era muy difícil encontrarlo, un 9 con tantos defensores La domina Gastón Juega para Silva, falta de Alario Levanta para Silva, está habilitado Silva Da una mano Alario Aguanta Lucas Alario La protege Alario, la saca por un costado Alario Este es Lucas Viglia, otra vez Alario, otra vez Viglia Este es Messi Lo espera Viglia, este es Alario Presiona Arevalo Ríos, recupera Ramírez, ya la tiene Corujo, presiona Mascherano Un tiempo más, para que saque Alario, no, para que dé una mano, sí Alario no podía con Silva Asegurar Sí, son pases cortos, pases al compañero Zabaleta se jugó la vida Y Alario controla, da una mano casi de 4 veces, el derechazo de Alario Godin Y estar más cómodo de eso que hace Alario Bajar como volante Mirá lo que inventó Alario Metió para Messi, que libre Di María, otra vez para Alario Menos mal que no le quedó al zurdo Ramírez Y allí va Alario Entró encendido Lucas Sigue Alario Le quita Ramírez, parecía falta, dice que no Quizá lo más natural hubiese sido incluir a Gaitán en ese lugar Para hacer el recorrido, arrancar por la derecha Sigue Rolán Marca Alario Será salida para la Argentina Ataca Romigro Devuelve de cabeza Silva Presiona Alario Cubre Silva Lo va a presionar Messi Hay un desvío en el 10 argentino Levantaba Javier Mascherano Aguantaba Alario Buscará el correo Alario ¿Lo consigue? No lo consigue Ha ganado la Argentina Final del partido Tres puntos fundamentales Tres puntos fundamentales